Yo agradezco que siempre al lado tuyo tengo la posibilidad de cantar en diferentes eventos y en diferentes lugares y es una forma de mantener vivo esto que hace muchos años vinimos proyectando y por ahí con altibajos no se puede plasmar del todo pero es cierto, Misiones atrapó mi persona y ya es como que no pude... ¿Cuántos temas dedicados a Misiones más o menos tenés? Como cuatro o cinco, por lo menos Entre eso, Villa Bloset Tengo una canción que se llama Candome para Villa Bloset Tengo una canción que se llama Del Monte Vino Tengo una canción que se llama Rincón Arrolleño que está dedicado a mi otro barrio Tengo otra canción en conjunto con Juan Carlos Velocchio que habla de Ramón Ayala O sea, digo, hay mucha temática misionera Por supuesto, por supuesto que también es como que uno es un hombre de dos orillas Hay canciones que se refieren al Chaco y a Misiones, el Chaco, Corrientes, Misiones En particular pienso que es una misma cosa nada más que lo único que tiñe de otro color es algunas pequeñas pinceladas pero si uno va a Corrientes, va al Chaco, viene para acá se tocan más o menos las mismas músicas Esta canción que te voy a tocar ahora es una adaptación de una... Lo que me toca a mí es haberla adaptado a la canción, ¿no es cierto? Es de Juan Carlos Velocchio, la letra y de Mabel Velocchio, la música y se refiere a un movimiento arquitectónico pero poético que era el movimiento de las Casas Blancas y entonces Juan Carlos Velocchio compone esta canción tan maravillosa Me gustan las Casas Blancas que crecieron solo un piso puro jardín, margaritas un sauce y un paraíso son casas sin cien balcones con aceréas y vino Son casas con alegría que solo pueden dar los hijos Son casas, no son envases algunas ni blancas son Si serán blancas las casas que la piedra del cimiento se enamoró de una flor Que lindo está hecha la vida aunque sea con cartón Para que trepen los sueños por la ventana hasta el sol Me gustan las Casas Blancas y más se tiene un altillo Un alma de tres por tres y semillas de ladrillo Son casas, no son envases Algunas ni blancas son Si serán blancas las casas que la piedra del cimiento se enamoró de una flor Si serán blancas las casas que la piedra del cimiento se enamoró de una flor 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 Y el otro tema que vas a entregarnos Gustavo Bueno, voy a cantar esta canción que es para mí la primera canción que yo me animé a cantar al público que vos sabés que es el candombe para Villa Blosset que quizás es la canción que a mí más me gusta, por la canción que yo vibro, vamos a decir porque me refiere a todo este encuentro con Posadas me produce una emoción que casi que... no quiero hablar mucho porque me... bueno, candombe para Villa Blosset dedicado realmente para todos mis vecinos del estudio que otrora fueron vecinos de mi casa La tierrita en la bajada al talón se me fue pegando cuando venía en enero a encontrarme con tu barrio tus ojos mirando lejos, esperando en la ventana a ver si llegaba el viajero, pasando ya la mañana las casillas levantadas, postal que se me ha mostrado colores fuertes, brilleros que bajo el agua van quedando tu gente no se ha ido, tu gente se está quedando van y vuelven con sus canchas en los camiones cargados la música suena fuerte, espiral samba está tocando sonido que llega lejos me va envolviendo despacio el puente de lado a lado dejó barcos abandonados y la placita puestera, bullicio y diario mercado fiestas populares en la esquina, año nuevo que se viene va llegando a la bailanta, el que pasa y el que quiere caminando para abajo, la frontera va creciendo y en la barranca del río la cotanera se está viniendo hay cosas que no se borran en tu alma, siguen latiendo combatientes pero mientes que guardaste en tus recuerdos tu gente no se ha ido, tu gente se está quedando y ya no se barrió viejo como un cuadrito pintado la tierrita en la bajada así se me fue pegando la tierrita en la bajada se me fue, se me fue pegando tu gente no se ha ido, tu gente se está quedando y ya no se barrió viejo como un cuadrito pintado la tierrita en la bajada así se me fue pegando candombe de cada bajada que queda vieja cantando ooooh 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 ooooh